Bien hermano, tú no lo has venido, no lo has venido, no lo has venido. Les voy a consultar mis historias. ¡Sí! Es la historia de Ludomico. ¡Sí! Calma, calma, calma. Ludomico era un buen guerrero, un día se volvió a ser un loco y mató a su esposa. ¡No! ¡Sí! ¡Alba, calma! Después de ello, se abalanzó a sus propios perros. ¡No! ¡Sí! ¡Alba, calma! ¡No! 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 Bueno, ya que han decidido quedarse en el castillo, les mostraré su abitación. Sí, Ralo, y con el damio. Bueno, acá está. Que duerman bien. ¡A mí! ¡Sí! ¡Posa! ¡Qué pasó! Hemos despertado la avistación del nuevo hijo ¿Y ahora qué nos podrá ayudar? Pues nadie Pues vayamos con los niños Y vamos a hacer ¡No! ¡Digo bruto más! ¡No, bruto más! Les dimas con un calentón aplauso a los actores ¡No! ¡No!